¡Ey! 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 ¿Y ha seguido bailando? ¡Con el zorro, el rey de los pecados! ¡Júpale, Cecilia! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Allá arriba con cerca del cerrito La calle y la alegría Te dije a mi vida Allá arriba fue cerca de cerrito, la calle y la alegría Yo dije a mi vida, es que estoy enamorado Mi cariño se me entrega a mi Cecilia Es que estoy, es que estoy enamorado Mi cariño se me entrega a mi Cecilia Ay, qué linda Cecilia, regliza por favor Me está doliendo el alma, tengo roto el corazón Ay, qué linda Cecilia, regliza por favor Me está doliendo el alma, tengo roto el corazón Ay, si, si me quiere acariciar Ay, si, si, si me quiere acariciar Ay, si, 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 no me puedo controlar Ay, si, 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 si me quiere acariciar Ay, si, 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 si me quiere acariciar Ay, si, 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 no me puedo controlar Y el saludo se va Hasta un saludo, chavales Como yo les doy Vaya el saludo Aquí está el ambiente del forro Para toda mi braza Para toda mi abrón Para toda mi abrón Eso Para todas las exilias Se vinieron las niñas ¿Cómo bailes? Chiquita Ándale porro Pon en la casita Como tú sabes Aquí está la alegría y el sabor Para toda mi abrón Y hoy no más La música del rey de los centros Juega la cadera Juega la cadera Chaviza la chaviza Juega la cadera Juega la cadera Juega la cadera Para toda la gente con más de la alegría la música del zorro para todos ustedes el rey de los teclados avanzamos con más música zorro